Fue una mañana de sorpresa para los más de 2.000 estudiantes del Instituto Tenderí. A su centro educativo llega el futbolista de origen nicaragüense, Oscar Duarte, quien participó en el Mundial de Fútbol reciente celebrado en Brasil y la Copa América en su centenario. Sin embargo, la presencia del futbolista fue para incorporarse a la campaña Yo Adopto un Árbol por Amor a Nicaragua. El propósito de la actividad que impulsa el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo es el cuido a la madre tierra, herencia de Dios a los seres vivos y donde la juventud sandinista y el movimiento ambientalista Guardabarranco están activos reforestando el departamento de Masaya con plantas ornamentales y forestales. No solo es de que plantarlo y dejarlo ahí, un árbol es de cuidarlo, darle amor, darle prioridad, porque un árbol es la fuente de vida. Es muy importante cuidar la naturaleza y el medio ambiente, nuestro hogar y donde podemos vivir. Nos da muchos frutos y podemos alimentarnos de ello y es muy importante. El futbolista Duarte, que ahora milita en el equipo del Español de la Liga Española, pidió a la población de Nicaragua seguir adoptando un árbol por Amor a Nicaragua, para que estos sean plantados en los lugares donde se les puede dar amor y cariño, pues ellos nos dan el aire que respiramos. La carrera del futbolista no es para toda la vida, entonces por eso tienen que estudiar bastante y graduarse, tener sus estudios. Pero bueno, ahí como les digo, siempre tienen que luchar por lo que quieran. La jornada de cariño a la madre tierra adoptando un árbol se desarrolló en el municipio de Nendirí, donde los jóvenes estudiantes aceptaron el reto de seguir con el trabajo de salud y amor al prójimo. Desde Maseya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.